Hola amigos, nos saludamos nuevamente, Taita Sabedor, Segundo Leónel Pinchado y quienes habla Luis Alexander Navia desde acá, desde Sigundoy. Siempre nos une la música, desde acá Taita Leónel como director de los Rumberos del Sur y del Grupo Jari Jari Mashi y quienes habla Alexander Navia, director de la agrupación Tierra Nuestra y vaya el saludo para toda la familia de los pastos. En Villagrazón, Putumayo, no lo olviden, 21 de junio se estará celebrando la fiesta del sol, el Inti Remy 2022 y el 25 y 26. 26, maestro. 26 de junio en Sigundoy, Putumayo, la capital cultural. Los esperamos, los invitamos a disfrutar y a degustar del delicioso cuicito asado aquí en el Inti Remy 2022. Taita Leónel. Sí, los invitamos a todos los masicunas que nos están mirando el 26. Sacachicado, uy, maestro. Oh, pa, 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 pa. Y así decimos en nuestra familia. Y hasta que el sol se apague y se desgualangue el piso. Bueno, otro picadito, así le llamamos nosotros aquí, vamos a brindar las manitas, vamos a transmitir la buena energía del Taita Sol y con este, y dice así. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 21, 23, 24, 24, 25, 22, 24, 기ð拿 Patriotas Federal Reserve. con la asienta con la asienta bye bye nos esperamos